Sí, claro que sí, he mantenido contacto con todos, ahorita ya llegar a verme la final que va a ser muy importante, bueno, que ser el mayor de los éxitos a Millonarios y ahí apoyándolo como siempre. ¿Qué mensaje le ha mandado? No, que se entregue al máximo, que va a ser un partido muy luchado, estaré apoyándolo aquí, así como toda la hinchada y también mandarle un saludo a toda la hinchada y a todas las personas que me apoyaron desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipo humilde, espíritu guerrero. ¡Sacrificio, solidaridad! Nuestro sueño tiene que ser más grande que todos. Vamos a darle alegría a nuestras familias, a nosotros, a nuestra gente. ¡Uno, dos, tres! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viva, viva! Sí, claro que sí, he mantenido contacto con todos. Ahorita ya llegar a verme la final, que va a ser muy importante. Bueno, ese era el mayor de los éxitos a Millonarios y ahí apoyándolos como siempre. ¿Qué mensaje le has mandado? Que se entregue al máximo, que va a ser un partido muy luchado. Estaré apoyándolos aquí, así como toda la hinchada. Y también mandarle un saludo a toda la hinchada y a todas las personas que me apoyaron.